las entrevistas que jordi rosado realiza en su canal de youtube se han convertido en un foro donde muchos famosos abren su corazón y dan a conocer cuestiones muy íntimas o personales que han sido grandes revelaciones públicas algunas de ellas como en el caso de la entrevista con luis de llano macedo han desatado controversia de hecho esa conversación detonó que sasha socol revelará su verdad detrás de su relación con el productor ante ello galilea montijo externó su preocupación de estar sentada en esa emisión todo comenzó cuando durante el programa hoy del que es una de las titulares abordaron el caso del novio marta y gareda quien fue pareja sentimental de janet garcía que desató una polémica por supuesto infidelidad hacia la conductora ante ello la presentadora de reality pequeños gigantes sugirió que lo mejor era no aceptar practicar con rosado sabes que no hay que nunca con jordi hay jordi mencionó volteas con jordi porque dices que le pregunto y entonces te metes y pues no pese a su posición al respecto andrea legarreta quien fue una de las invitadas a dicho programa digital no dudó en defender el espacio del comunicador mexicano más bien lo que sale de tu boca jordi rosado que culpa tiene advirtió el programa titulado la entrevista con jordi rosado cuenta con 2.4 millones de seguidores y cada día suma más ese foro se ha caracterizado porque los invitados muestran tal comodidad durante la charla que ocasiona algunas confesiones inesperadas así famosos como eugenio derbez paulina rubio mauricio ochman dulce maría lupita de alesio eduardo yañez y andrés garcía entre otros se han sentado para conversar también han estado presentes influencers productores y deportistas ah 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 ¡Suscríbete!